Hola, bienvenidos a El Firmixologist. En este episodio lo que les quiero mostrar es una curiosidad que es muy antigua pero que se usa hasta el día de hoy. Esta unidad es un magneto cintilla Vertex. Cintilla es la marca Vertex o Ronco también, fue fabricado en muchos países. Esta unidad específicamente fue fabricada en Inglaterra pero fue fabricada en Suiza, en Francia, creo en Estados Unidos, en muchos lados. ¿Qué es un magneto? El magneto lo que es, es una unidad que esto es un sistema de ignición automotriz autosuficiente. ¿Sí? Porque esto tiene un magneto que gira y produce corriente, una bobina aquí adentro y un distribuidor que obviamente saca la... que digamos para... este es para un motor 4 cilindros, en este caso en particular. Pero hay modelos para 6 cilindros y para 8 cilindros. Es más, los modelos de 8 cilindros se utilizan hasta el día de hoy en Estados Unidos para motores V8, para sprint racing, o sea para motores de carrera V8. ¿Por qué se usa el magneto? Que si uno piensa este diseño en particular, el cintilla, es un diseño de aproximadamente los años 1920. Ahí es cuando este magneto se diseña. ¿Por qué se usa algo tan viejo? Bueno, porque funciona, básicamente. Y como esta es una unidad autocontenida, lo que su uso para competición es que uno no necesita un alternador, no necesita un burro de arranque, un motor de arranque, uno no necesita una batería. ¿Sí? Porque si uno tiene esta unidad como ignición que da la chispa para las bujías y un carburador y una bomba de nafta, una bomba de nafta mecánica y una bomba de agua y un ventilador, ya está. O sea, es un motor que uno puede empujar el auto, arranca el auto y ya está. Porque uno tiene chispa y uno tiene combustible por el carburador. Esto te da la chispa, listo, ya está. No necesitas nada más. Entonces uno se puede ahorrar todo el peso de esos componentes, o sea, del alternador, de la batería, del burro arranque, todo eso se puede sacar. Entonces se usa solo esto. Ahora, siempre debo aclarar también que, obviamente, esta unidad, cuando uno la pone en el motor, toma algo de la potencia del motor, claramente, porque la chispa hay que producirla. Pero generalmente el motivo por el que se usa es porque primero es buena la calidad y segundo porque hace sentido en general no tener una batería, no tener un alternador, no tener esas otras cosas que le dan menos peso a la unidad. Les muestro ahora un poquito más en detenido cómo es esta unidad. Ok, entonces acá, como pueden ver, es un cintilla vertex que se ve aquí. Esto está fabricado en Inglaterra esta unidad en particular. Lo que voy a hacer es sacar acá, acá, esta tapa. Como verán, obviamente tiene marcada, la tapa tiene marcada los cilindros y cada cable va a diferentes cilindros, ¿no? Que, dicho sea de paso, estos cables los voy a tener que cambiar todos porque ya están caducados y se cambian básicamente sacando esa tuerca de ahí y poniendo unos cables nuevos. Esto es relativamente fácil de hacer. Entonces, aquí estamos con esta unidad. Como verán, necesito comprar un rotor nuevo porque este rotor está dañado, desgraciadamente. Entonces necesito uno nuevo. Pero esto se consigue. Y acá, como pueden ver, lo que es esto es un distribuidor. Aquí está, esta es la bobina. Acá está la punta de la bobina, básicamente. Y aquí están los platinos. ¿Cómo se testea? A ver si un magneto está funcionando. Bueno, es muy simple. Se lo pone cerca de una superficie de metal y se lo da vuelta en la rotación. Y generalmente, si funciona, lo que podés ver es una chispa que produce acá la bobina que salta. En este caso en particular, este magneto no está andando en este momento. Y creo que el problema de este magneto, bueno, obviamente aparte del rotor, es estos platinos, ¿sí? Que están muy sucios. Entonces necesitan un poco de atención. Ahora, ¿cuál es el problema? Y como ven, y aquí se puede ver muy bien, ¿cómo es el sistema? ¿Cuál es primero la calidad de estos, de esta unidad? Estos platinos no se pueden limpiar con una lima de platinos. ¿Por qué? Porque están hechos de platino platino. O sea, de oro de platino. Por eso digo que, entonces, no se puede agarrar una lima de platinos y empezar a limpiarlo. No, no, no. Hay que limpiarlo con un proceso totalmente distinto. Y como pueden ver, es una unidad que tiene, o sea, la calidad que tiene esta unidad es increíble. Y por eso justamente se usa en competición y en ese tipo de, en ese tipo, tiene ese tipo de usos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en el próximo episodio probablemente, es tratar de mostrarles. Voy a hacer un despiece muy básico y lo primero que voy a hacer es tratar de limpiar los platinos y regularlos. Y nada más. A ver si puedo hacer que esta unidad empiece, por lo menos, a tener chispa aquí. Porque si empieza a tener chispa acá, en la punta de la bobina, después lo único que tengo que hacer es conseguir el repuesto de un rotor. Y de poner los cables nuevos. Y ya está. Ya está listo. Si no, si no funciona esto, entonces ahí sí voy a tener que hacer mucho más trabajo. Pero bueno, esperemos que lo pueda hacer andar con relativamente pocas, pocas, pocos repuestos. Porque estos repuestos no son baratos, digámoslo. Entonces, lo que voy a hacer, espero que les haya, espero que les haya servido esto. De vuelta, estas unidades son muy raras y quería mostrarles cuál es su funcionamiento y sus principales características. Entonces, muchas gracias por mirar y los veo en el próximo episodio.